El Circo Soleil regresa a Colombia Elevará tu espíritu y llevará tu corazón a lugares que nunca has visitado Si ustedes tuvieron la oportunidad de vivir y sentir lo que fue los espectáculos del Circo Soleil en las tres ocasiones pasadas pues esta les va a encantar Según aquí los oradores nos han dicho que este es sin igual y va a ser el mejor de todos hasta el momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!